Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver qué podemos cantar o cómo estructurar una hora santa. Esto de acuerdo a un formulario. No es un formulario hecho, sino más bien algo que yo concebí un poco gracias a los sacerdotes con los que he trabajado en estos años. Había uno en particular que hacía cada semana su hora santa y él confeccionaba el esquema de la hora santa y entonces hacíamos los cantos de acuerdo a la situación que él mismo iba marcando. Por supuesto, esto también ya ha ayudado en otros momentos por algún seminarista, por algún sacerdote, por algún amigo que más o menos nos dijera por dónde iban las directrices. Esperemos que sea de su agrado. La primera parte es la exposición del Santísimo. En esta parte se cantará siempre algo alusivo a Dios en su cuerpo, en su sangre. Puede ser por excelencia el himno panguelingua o panguelingua, según sea la pronunciación. Puede ser en vulgo o en un latín un poquito más selecto y ya en uno o en otro pues variará un poquito. No soy latinista, pero tengo una sobrina que sí es. Entonces le mando saludos a mi nera. Pero, bueno, fuera de eso entonces podemos hacer panguelingua. Lo primero es cuidar la pronunciación latina, sí, panguelingua gloriosi coroporis misterium, sí, fructu, este, ay, ya se me olvidó y eso que soy el que está dándolo directrice. Lo cantamos, cantamos una estrofita. Son cuatro estrofitas, sí, podemos cantar una. Esto normalmente está en mayor, pero por alguna razón muy personal yo toco el primer acorde en menor. Varios me han regañado, pero cada quien dice que las reglas de la música son optativas para romperse. Son cuatro estrofitas, sí, panguelingua gloriosi coroporis misterium, sanguinis que pretziosi, juenimundi pretziosi, ruptus ventris generosi, frexecu guinien siu. Amén. Sí, lo primero es, esto no trae un ritmo, no puede popearse, hay, no lo iba yo a decir, pero hay por ahí un comentario volando en los videos donde me echan en cara que insulto a las personas. Pues bueno, yo dejo el saco en el aire, si a alguien le gusta, pues que se lo ponga. Mi intención nunca ha sido insultar a nadie, pero la verdad es la verdad, la diga quien la diga. No puedes popear en la iglesia, no puedes popear, como no puedes cantar como si estuvieras en el mariachi, no puedes echarte el son de la negra ni cosas de ese estilo. Y aunque cantes música católica cristiana, no puedes popear. Tampoco puedes hacer alarde de la gran voz operística que Dios te dio. O sea, sí puedes cantar de una forma correcta, tranquila, sobria, brillante si tú quieres, sencilla, pero no puedes cantar para un lucimiento personal o porque Dios así te puso el estilo. No, eso créeme que no, no es cierto. Segunda parte. Normalmente en lo que se tarda el sacerdote en sacar al señor y en ponerlo en la custodia, en lo que va de un momento a otro, se puede cantar este, se puede cantar otro. Si cantas el panguilingua y ves que se tarda, pues sigues con otra estrofa y con otra estrofa y así llegas a las cuatro y él no puede poner al señor en la custodia, pues hay un problema, ¿verdad? Pero tú sigues tocando. Puedes seguir haciendo una pequeña improvisación o seguir sin cantar con el órgano suave. ¿Qué otros cantos podemos cantar? Pues bendito, bendito, cantar, cantar. El por excelencia de todos, ¿no? El cantemos al amor de los amores, tú reinarás y así sucesivamente. Después viene esta otra parte del trisagio. El trisagio es, no nada más es adoremos y demos gracias en cada instante y momento al santísimo y divinísimo sacramento. Puede ser otra calculatoria. Y entonces Padre nuestro, a veces según el juicio del sacerdote, Ave María y Gloria. Y entonces empiezas con algo que se llama el trisagio, que lo cantan los adoradores nocturnos. Ellos lo cantan tres veces. Aquí nosotros nada más lo cantaríamos una vez. ¿Sí? Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Es todo el trisagio. Hay una forma más antigua de cantarlo, pero últimamente con las reglas han cambiado un poquito y entonces ya se debe cantar de esta otra forma. Cantaremos una sola vez. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Perdón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Perdón por ese hermosísimo gallo que se me salió, pero así va a quedar en el video. Después de esto viene otra vez la misma ejaculatoria, santo otra vez, la ejaculatoria, el Padre Nuestro y santo otra vez. Después, de acuerdo al juicio del sacerdote, se hace un canto eucarístico o un canto de meditación. De preferencia los cantos aquí sí pueden ser un poquito más de encuentro personal. ¿Cómo cuál? Ah, bueno, pues en este caso, por ejemplo, hoy sí puedes cantar este, que es muy, muy, muy socorrido. No voy a cantarlo todo, no sé si tenga derechos de autor vigentes, no me vayan a crucificar. Yo no eres pan y vino. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Sí, ¿por qué? Bueno, primero, vamos a invitar a la interiorización personal. Entonces, si tú ya te pusiste de acuerdo con el sacerdote y él quiere, puedes cantar esto. Un canto de manera más personal. ¿Por qué? Porque ya estoy yo, yo personalmente reconociendo a Dios. Estoy entendiendo que viene a mi encuentro, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí lo tenemos. Después, un momento de meditación, una lectura, un algo. A veces de repente también leen algún salmo o quieren proclamar algún salmo, pues cantas el salmo si te lo piden y ya. El aleluya, a veces también proclaman el evangelio, entonces cantas un aleluya, algo sobrio, algo sencillo y ya. Después viene del aleluya, después de la lectura del evangelio viene algo. Si se leyó la palabra, entonces podemos entender que viene algo ya un poquito más. Entonces, yo lo que hago es cantar esta. ¡Gustán y ver! Y ya viene la estrofa. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. aquí en la edad natural, leales. Cerca está de aquellos que lo invocan y lo buscan de todo corazón. gustar y ver qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. A posterior iba a venir un momento de meditación en el que bien podrían decirte maestro toca bajito, toca sencillo, toca algo de fondo y entonces pues viene una elevación. alguna meditación, alguna meditación, alguna pieza para órgano suelto o una tocadita de alguna pieza solo tocada que pues tú te sepas. Si no, pues te quedas en silencio e intervienes hasta que te lo digan. Después de eso, de acuerdo a lo que estén meditando o a lo que estén dictando dentro del momento, entonces hay que usar las indéresis, ¿verdad? dicen los que saben, luego no se nos olvida hasta que es indéresis, pero busquemos los elementos, tengamos los elementos, qué es lo que están diciendo ahí abajo, sobre el que están meditando y entonces podremos usar un canto adecuado. Si no encontramos un canto adecuado, un canto eucarístico, ¿como cuál? Bueno, pues ya dijimos somos al principio, aquí vienen los otros. Mi Jesús sacramentado, la plegaria, este, altísimo señor, ¿cómo se llama? Este, o salutaris, hay muchos, o salutaris, algún panis angielicus, este, algún alma de cristo, ¿sí? O sea, hay cantos. Y puede ser inclusive un canto de comunión también, ya más universal. Cuando se pide, pues ya, por la iglesia, pues se pide así. Después al final vamos a cantar la parte final, Tantumergo, o algún otro de los cantos que ya hemos mencionado. Y aquí viene la invocación. La, la, perdón, la ejaculatoria. Nos diste Señor el pan del cielo. Estamos en el mismo tono, Sol mayor, o en el caso, La mayor, Re mayor, Do sostenido mayor. Entonces vamos a primer grado. Sí. Que contiene en sí, un, dos, tres, cuarto grado, todo de leite. Y acabamos en el sexto grado menor. ¿Sí? Pueden hacerlo de otra forma. Sí, siempre y cuando no se salgan del tono. O sea, les diste Señor el pan del cielo, que contiene en sí todo de leite. Esto va a ser igual en todos lados. Primer grado, cuarto grado, sexto grado. ¿Correcto? Les diste Señor el pan del cielo, que contiene en sí todo de leite. Les diste Señor, les diste, les diste Señor el pan del cielo. Aquí sí es donde. Aquí ya es mayor. Entonces es, que contiene en sí todo de leite. Y aquí hacemos un menor. Ahora sí me la volé, pero sí. Muchos sacerdotes cantan en todas las negras. Yo no sé si es para darnos, las han de enseñar en el seminario, a cantar en puras negras para dar dolor de cabeza a los organistas. Y entonces también puede ser en latín. Vienen los benditos, o los actos de reparación. Viene el oremos. Dios nuestro que quisiste que te agarres, y entonces te agarramos del pobre Jesucristo. No, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cuarto grado. Primer grado. Resolvemos. Así se va a resolver la cadencia todo amén. A menos que sea un amén solemne, como el amén grande, que es... Ese es otro cantar. Incluso puede ser, pero eso ya es otra cosa. Depende de los modos de responder de cada músico y también del momento en el que esté. Después viene la bendición con el Señor, hay sacerdotes que te permiten tocar una elevación y lo hacen con calma, la tocas. Hay sacerdotes que dicen silencio, pues entonces silencio. Calladitos, nos vemos en los algoditos. Y al final va a cantarse esto. Adoremus ineternum, santisimum sacramentum. Amén. 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 Adoremus ineternum, santisimum sacramentum. Puede cantarse algo en español, como que, ah, pues se cierra el sagrario, este, Jesús, sin ti me muero, amante Jesús mío, como algún canto así. ¿Qué hacemos cuando tenemos tiempos litúrgicos? Bueno, cuando están los tiempos litúrgicos vigentes, no es que el tiempo ordinario no tenga nada. Hay una gran riqueza para cubrir el tiempo ordinario. Pero cuando tenemos Adviento, pues cantamos cosas de Adviento, pero cosas que vayan apegadas al momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos pidiendo algo concreto. En Navidad, ah, pues podemos arrollar a Jesús y Eucaristía, aunque ya no está tan niño, pero lo podemos arrollar con algún canto, con alguna cuestión así, algún canto de Navidad, y no pasa nada. Estamos en cuaresma. Ah, pues entonces hacemos cantos de acuerdo a la cuaresma. Es que estamos en Pascua. Ah, pues entonces cantos de acuerdo a la Pascua. ¿Sí? Y esencialmente así es como se va a tratar la Hora Santa. Yo esperaría que les guste el video. Me lo pidieron en un comentario y ahorita estaba yo pensando quién me lo pidió, pero no recuerdo cómo se llama. Pero ahí está el video. Luego, a posteriori, pues haremos algo con el oficio divino, con las laudes, con el oficio de lectura. Pero debo estudiar más para eso, porque sé hacerlo, pero no sé todo el contexto. Entonces, pues saludos a todos. Nos vemos hasta pronto. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Ánimo. No tengan miedo. Dios está con nosotros. Amén. Amén.